Marcelo Tinelli no desea hacerse cargo de Milet Figueroa en Argentina, no está para tener la mochilita. Y es que Marcelo Tinelli y Milet Figueroa mantienen un romance de 7 meses ya, que durante las últimas semanas ha estado en boca de todos por los rumores de una posible separación de ambos, a raíz de que el argentino viajó a España a celebrar su cumpleaños y la gran ausente fue su pareja. Desde esa fecha se han revelado más detalles íntimos de la pareja desde algunas diferencias con los hijos de él y la molestia por esta decisión. Recientemente en el programa Socios del Espectáculo, el 13 de Argentina, hablaron del tema y mencionaron que la peruana quiso estar con su pareja en Madrid, pero no se dio como esperaba. Ella quería pasar el cumpleaños con Marcelo, él no pudo estar porque después de México se fue para allá, porque le hicieron una sorpresa a los hijos y fueron de distintos lugares del mundo para pasar el cumpleaños de ahí. Ella se enojó muchísimo, fue lo que comentaron al inicio los presentadores. Por otro lado, la conductora del espacio relató que se enteró de que Marcelo Tinelli estaría marcando cierta distancia de la responsabilidad de tener a Milet Figueroa en Argentina. Y es que muchos especulan que la peruana no tendría más motivos para estar en el país albiceleste que su pareja, por lo que el presentador no querría hacerse cargo de su novio en su país. Lo que me dicen, que él siente que no está para hacerse cargo de alguien, que si Milet viene acá por él, y él de verdad no está para tener una mochilita de Milet Figueroa, si ella viene porque tiene su trabajo, sus amigos, su gente, su familia y está en una relación divino. Pero si viene por él, le diría que ni venga, fue lo que agregó la presentadora. Incluso una panelista del programa mencionó que la modelo peruana estaría llegando con la idea de tener todo listo y cómodo para vivir en este país. Va a querer que le ponga en un departamento en algún lugar, es lo que sentenció diciendo. Por otro lado, se detalló que las hijas de Marcelo Tinelli le han puesto un apodo a Milet Figueroa. Y es que el conductor afirmó, desde febrero venimos comentando que a Milet no la tienen en gran estima las hijas de Marcelo. Utilizan el término no de manera despectiva porque aquí no hay lugar para el racismo, la discriminación ni la xenofobia, pero la llaman la peruana, claro, es originaria de Perú. Mirta también la mencionó de esta forma y no hay problema, aunque siempre cabe la posibilidad de que alguien se ofenda por cualquier motivo, fue lo que explicó. Por otro lado, Mariana Prey señaló que el entorno más cercano de Marcelo Tinelli describió a Milet Figueroa como alguien ambicioso en las etapas iniciales de su relación. Se me dijo que lo primero que le señalaron fue, Cuidado, es encantadora, pero tiene ambiciones, sin embargo, Marcelo quedó cautivado, aunque no está claro si se trata de un enamoramiento, añadió la comentarista argentina. ¿Y tú qué piensas acerca de esto? Yo soy LoveLines, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.